Vale, ahora sí, estamos grabando un saludito a la gente de YouTube, estamos en Twitch, como siempre, haciendo directo Y vamos a continuar con el Crash Bandicoot 4, estamos en un nuevo mundo Llamado Dimensión Egipus 88 millones antes de Cristo Bandicoot, no sé lo que es esto, pasado pirado Bueno, pues vamos allá Vamos allá Hola Shutu, ahora sí, ahora sí, Delfín, ahora sí, puedes saludar a la gente de Shutu Que por cierto, chicos, si queréis ver los streamings, si queréis vernos en directo, podéis hacerlo en el enlace que tenéis abajo de Twitch, ¿vale? Si os apetece ver los directos, pues siempre vais a verlos antes que los resuba a YouTube, obviamente Siempre los resubo para el día siguiente Pues vamos allá con el Crash, voy a cambiar la categoría, que se me ha olvidado Ah, mira, este sí lo he jugado, ¿eh? En la demo Bueno, no es igual, ¿eh? No es igual, han cambiado muchas cosas Vale Te vas a comer y vuelves, vale Bueno, este nivel se pudo jugar Hostia, no sé cómo se mata este bicho, porque tiene unos pinchos que alucinas ¿What? ¿No? ¿Pero qué? ¿Y esto cómo se pasa por aquí? Madre mía No, no es el mismo nivel, no es el mismo nivel, es muy diferente Es muy diferente Es muy diferente Vale, ya tenemos Hostia, ¿esto cómo va? ¡Ah! Cago en todo Vale Venga, a ver esto cómo es Salto ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah, no, no, no! ¿Qué es eso? Va, que tengo que ir por abajo Vale, vale, vale Claro, aquí, aquí no puedo cambiar nada No Vale, a ver Abajo ¡No! ¡Eh! Que puede ir de lado, tú Eso lo sabía yo Eso es nuevo para mí Guau, guau ¿Llegaremos ya? Sí Hostia Vaya Me he dejado bastantes cositas por atrás, eh Esto se caerá, seguramente Hostia, que me quemo No me dan las cintas, tío ¿Qué hay que hacer para que te den las cintas? No tengo ni idea De qué hay que hacer para que te den las cintas ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Me quemo! Hostia, puta Ahora sí ¡Lol! Vale Me he salvado por la máscara, eh A ver Aquí sí que me dan máscara para parar el tiempo Hostia, a ver ¿Y esto qué? ¿No hace nada? Igual no ¡Ay, no, no! ¡Uy, uy, 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 madre mía! Lo que ha faltado ¿Voy a morir? Vale No, me he quedado sin máscara Pues la he cagado, ¿no? Porque A ver Vale Bueno, no vamos mal, eh He muerto una vez Ya veremos dónde A ver esto No He saltado He saltado muy pronto Es que no se ve, tío No se ve A ver ¿Qué viene el dinosaurio o qué? No, no Era por abajo Era por abajo Ah Vale, bueno Ya la sepa la siguiente Venga No ¿Qué? Ah Mira lo que había ahí Acabo de ver un diamante Acabo de ver un diamante No Vale Ahora que lo voy a repetir No recuerdo bien dónde está No recuerdo viendo ¿Dónde? No, no, no A ver Había que cambiar súper rápido Aquí No No puedo Hay que cambiar demasiado rápido Vale Bien 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 Ya hemos terminado Hostia Que pocas veces he muerto en esta, ¿no? Eso sí, he cogido He cogido La mitad He cogido la mitad de las cajas Muy poquitas Cuatro veces he muerto solo, eh Nada mal No, esta Esta es más fácil, eh Hay otras bastante más difíciles Vale Pasamos a la siguiente Esta igual la tenemos que jugar con Cubilo jurásico A ver Ay no Es que este no me gusta nada No nos hemos sacado ninguno Es que te tienes que sacar todas las Todos los diamantes, eh Es bastante complicado Vale Pues sigo con este Júbilo jurásico Vamos allá 6 Especificación de Excellent Pro Gaming Funcionó Y ven para lo que Lo uso Funcionan bien Pero esos son los De Amazon ¿Qué dices? Hostia Pues sí que jugamos con A ver A ver Este tenía El Tiene el salto Normal Disparo Y luego tenía el dash Este Que vuela Ok A ver Este me va a costar un poco más Eh Porque A ver Vamos a esperar Ah Se rieron Cuando le añadí La bloquificación A ver Quien se ríe ahora Ja 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 Yo A ver Espera Vale Ahora sí que vota Mira, mira, mira Mira Ok Joder Que difícil es darle A esto ¿No? Hostia La madre Que lo parió Vale Estos Escupe Ok No mames Ah Joder Hola Sion ¿Qué tal? Que ahora Me tengo que acostumbrar A las habilidades De De Neocórtex Y huye Vamos a ver Este bicho Es un mamonazo Eh Vale Aquí tengo que usar El dash ¿No? Ah, vale A este no le puedo hacer nada Simplemente tengo que esperar Ahí Ojo con ese nitro Uy no Que me escupe Que mamon Uh Uh Todavía no hay No hay checkpoint Qué mal Va a escupir aquí Vale Ya ha explotado Espera Uy aquí hay nitro Vale Ya tengo aquí un checkpoint Bien, bien Ok A ver Uh A ver Ahí hay cosas No llego Hostia La he cagado Espera No, no Porque viene para acá ¿No? Vale Pero ahí arriba Hay más cosas También No No, no, no No Mierda No puede ser Joder Pues si Ahí arriba Hay más cosas No sé si puede llegar De alguna manera A ver Tengo que hacerlo Ahí Ostras Cuidadín A ver Uy Hostia Eso está muy lejos ¿No? No No, pero sí que llego Así Oh Vale Esta Esta un poquito más Que venga hacia acá Tiene que venir hacia aquí Ahí Pero ahí hay una Que no voy a poder pillar Creo yo Y esto Uh Uh Que miedo No mames No No le puedes saltar encima Joder Otra vez repetir Pues nada Repetimos No llego No llego ¿Qué haces? What? What? A ver Uy A ver ¿Hasta dónde viene? Igual ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡No, no, no, no! Vale, no, 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 no Ahí no está bien, no está bien, no está bien A ver, tiene que ser A esa altura Vale Venga, ahora sí, ahora sí Ok Mi juego de infancia Hola, Lickica ¿Qué tal? Tengo mucho que aprender Oh, oh ¡No! ¡Le he cagado! Claro, si tengo... Joder No puedo pasar por ahí así A ver ¿Qué pasa, Rocha? Inicio Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Rocha? No Vale, a ver Vale, a ver ¡No! ¡Ah! Qué difícil es verlo desde aquí Ver si caes en el sitio o no No, ¿por qué me acerco tanto? Ah, no me gusta ir A ver ahí Uy ¿Y por qué he puesto esta? No No era esta la que quería poner No No, no me vale No me vale A ver Tengo que dejar la que... Esta Esa Ah, no ¡No! ¡Puta vida! Y esta tiene que... ¡Ah! Joder Vale, las primeras son normales Son la básica Y la otra es la del salto Vale Ok Vale A ver No No, no me gusta ir Quiero que quede más centrada Vale ¡No! Ya la caí otra vez, tío Es un poema de Enesau O Alcoyol No sé ni cómo se lee eso El rey poeta Está muy chido Madre mía Ah, me han puesto un checkpoint aquí Muchas gracias Qué considerados Vale Lo tengo que dejar así Ok Y este No No, ahí no Ahí no está bien A ver Pónmelo Bueno Y este Este tiene que ser De salto ¡No! ¡Pero no saltó! ¿Por qué no saltaste? ¡Ah! Joder Me tengo que quedar en el sitio Un rato Vale Vale, a ver Vale No Pero porque no Ah, vale, vale El dash Ok Vale No sirve Que me mato Joder No sirve saltando únicamente Tienes que darle al dash Claro, si no, no llega Vale Ahora sí Ahora sí lo tengo Ahora sí lo tenemos Saltamos Y Dash Y llegamos Ahí está Vale Mejor creo que paso de guaridas en volcanes Me arcen los pelos de la nariz No, que mamón Vale Vale Ojo Y esto Vale Tengo que llegar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No Tiene que llegar He saltado poco Tiene que saltar más Vale Vale, a ver Sí, sí que salta más Primero pillo esta Ojo Tengo que Ir hacia adelante Un poquito Vale Vale Y después Y después De aquí Aquí No veía No veía No veía setas tan grandes Desde que me dejé Encendido La gigantatron Por la noche Creo que Creo que esta No está muy bien A ver ahí Vamos a probar Vale Vale, esta me permite Venir aquí Y aquí Tenemos Vale Esta cajita Ok Y aquí tenemos Aquí tenemos Esta Y esta Que me molaría También pillarlas Pero ahora tenemos Un problemilla Bueno, no Ya está No Porque nos Salta Hay veces Que nos Salta Ok Aquí Vale Bajamos Uy Ok Ah Y mira Ya llegamos De lujo Bueno Pues no Han faltado tantas Bien 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 ¿Por qué está tan solo El chat? No tengo ni idea Rocha No tengo ni idea A mi Twitch Me está yendo Súper extraño Desde que he llegado No No sé Qué pasa Sinceramente No está solo Rocha Estamos viendo A la jefa Sufrir No La verdad Es que no estoy Sufriendo mucho Estos dos Nivelos Que hemos hecho Bastante bien No sé cuántas Veces he muerto No sé si habéis podido Verlo Dice Líneas temporales De cortes Desbloqueadas Empezó como Enemigo Y ahora Es su amigo Conoce el punto de vista De cortes Esto está muy guay Porque puedes Puedes jugar Todo lo que Lo que hemos jugado Con su línea De tiempo Está muy guay Eso Dirigencia Dinosáurica Vale Vamos allá Este creo que Sí que es el que Se juega en la demo Esta sí que la he jugado Ya volví Hola Delfina ¿Qué tal? ¿Qué comiste? A ver Cuéntame Milanesa con puré Uy qué rico Ya viste Hola No No Y No sé si este mes Podré empezar A verla Porque Vamos a dejar Para los argentinos Porque Rubén Trabaja de noches Y la queremos Ver juntos Así que ¡Ahí va! Me he matado Qué idiota Qué idiota Joder Qué idiota Venga que estamos Con Crash Otra vez Es que Madre mía Uy esto cambia Esto no hacía eso Antes ¡No! Joder Mira que esta me la he pasado Pero han cambiado Bastantes cosas Con respecto A la demo De hecho Esa planta No hacía eso Creo recordar Cuidado con ese nitro Ojo Y ahí no había Esa planta Esa planta No estaba antes Ahí Listo No Y el doble salto ¿Por qué no lo haces? Ay Qué mierda No sé Por qué demonios A veces No No pilla El doble salto Me he matado Ya cuatro veces Tío También lo quiero hacer Rápido Uy el nitro Ojo con el nitro Vale ya está El checkpoint aquí Y aquí nos da la máscara Para ir cambiando esto A ver Ah y aquí Esto a ver si me sale bien ahora Que supongo que habrán cambiado cosillas Si han cambiado cosillas Ahora viene el dinosaurio Ahora viene el dinosaurio A perseguirnos Hostia No Que me he drogado Que viene A ver si han cambiado cosillas de aquí Yo estoy segurísima De que se han cambiado algo Ah No Mierda Quería pillarla y no la pillé Ojo Ese nitro Hostia Ese nitro Vale La primera parte Hecha Checkpoint Las caídas sí que estaban Las caídas sí que estaban Delfina Sí, ahí no tengo excusa Con el éxito Está teniendo el crash Me suena Que vendrá un crash Team Racing Sí, tú crees Espérate que esa bola No la había visto yo Bien Bien Venga, que nos persiguen otra vez Hoy va Ah, no Ahora no persigue Ah, sí, sí Sí que persigue Sí Vaya, ahí sé que había que darle con Ahí está Uy Mirba Buah, este es más difícil, eh Este es más difícil No Me come Me come Me come Ya está, ya me comió Está súper lejos ¿Cómo demonios me ha comido? ¿Lo vas a completar al 100%? No Este no, ni de coña Hola, Jorgen ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, este no lo voy a completar al 100% No, porque Me pone muy nerviosa Yo no No soy de jugar juegos de plataformas Me gusta mucho Pero no No se me dan bien Con lo cual Es absurdo que me intente sacar el El 100% Adiós Y que me mato Vamos Adiós Piérdete Checkpoint Bien No es momento para drogarse con los hongos Ya Se lo digo a Crash muchas veces Pero a veces no No puede evitarlo No puede evitarlo Esto no se puede hacer así ¿Vale? Esto Esto ya verás Que le pico a la risa Esto to a la risa Le haces el dash Aquí No puedo Aguanta, eh Me queme el culete Esto es un poco complicado Porque Tienes que hacer el timing Super bien ¿Ves? Aquí no Además que No, aquí tampoco Joder No llego No llego Me voy a dejar eso ¿Vale? Me lo dejo Venga Otra vez el dino Ojo No Los hongos No Vamos Yeah Sí, señor Qué bien, eh Qué bien Ole Nada mal Nada mal Pero bueno También es verdad que Ya demasiadas veces he muerto Hoy me han dado un logrete por Conoce a Ika Ika Eh Sí que es verdad que He muerto demasiadas veces Por haberme lo pasado Ya este en la demo, eh Bien, ¿y tú? Pues muy bien Aquí con el Crash 4 Es que está muy complicado También lo de agarrar todas las Sí A ver No es imposible Pero has de hacerte muchas veces El nivel Para conocértelo perfectamente bien Y Y para conseguir coger todas las cajas Antes de llegar a un checkpoint Es Es difícil Yo la verdad es que no No creo que No creo que lo haga No me digas que esta máscara Te hace andar por el techo Pero la existencia Pende de un hilo Deprisa Desde cuando La existencia Tiene sentido Hostia Siempre está deprimida Las risas Eso Pasad de mí No importa Tiene buena pinta Se crea Se ve que Está genial Rocha Está muy bien Me hace la tarde Más entretenida Me alegro mucho Conan Me alegro muchísimo Bien Pues vámonos Vámonos al siguiente Ay soy yo Deprimida Siempre Ok no Ah Cuando dices lo de los hongos Me acuerdo de aquella parodia de Mario Versus los demás personajes de consola La de Cómete mi hongo No la recuerdo Cuando ves el directo Y juegas a la vez Hola Luis Que estás jugando a Crash también ¿Por dónde vas tú? Ay se ha abierto un nuevo mundo Y aquí qué pasa Que no hay No hay Jefe aquí No hay voz Vale aquí nos ha salido Una de estas Para jugar con un personaje secundario Pero esa ya sabéis Que no las estamos haciendo Así que nos vamos Al siguiente mundo Este ha sido cortito Dice Orbita de Vermú Vermúgula Listos para el despegue Vale Pues vamos allá A ver qué tal Que salía al final Kratos Y se iba con la princesa No me acuerdo No sé Yo lo vi ese No sé si lo vi No lo recuerdo La verdad Estás sacando el 100% O sea que te lo has pasado ya ¿No? Estás ahora con Con los extras Qué bien El cocodrulo El cocodrulo ¿Vamos? ¿Vamos? Calle a Nethium Pero señor Agotas Paciencia Oxide Pero Déjame Seguro que este insecto Sabe obedecer Entropi Viaja al planeta Vermúgula Vigila las naves Que se acerquen Al generador No quiere Ningún Trozo A sus órdenes Maldad Qué forma De dirigir Nuestros asuntos Claro Igual que tú Uy Oh no Por favor Que Y este se parte Me encantan Esos minimapas Que te dan Cierta interacción Y opción A elegir La ruta del mundo Me recuerdan A Mario Bros 3 Sí La verdad Es que está chulísimo Esto de los mundos Y demás Está súper guapo De verdad Me está gustando mucho Este crash Me parece una pasada Esta es nueva Mira de esto Ojo Cómo mola Bueno Esto me va a costar Al principio Porque es la primera vez Que uso esta Esta máscara Pero bueno Poquito a poco Le iremos pillando El truco Ojo Y esto Vale Simplemente Saltando Vale Aquí ya no es tan fácil Tenemos un bichín Aquí Y este Vamos a tener cuidado Con el nitro Y esto Vale Me lo han quitado Ese checkpoint bonito Y maravilloso ¿Dónde está? Estará aquí ¿No? Sí Vale Vale Esto ya lo hemos hecho ¿No? Que corre por la pared Yo sé quién es ¿Qué es ese pavo? ¿Y qué tengo que hacer aquí? Ah Ok ¡Ah no! Bien No me he dado cuenta Que estaba la caja ahí Maldita sea Joder Bien A ver ¡Ay! Mierda Necesito un remake Del Crash Bash A ver Este mamonazo A ver ¿Cómo lo hice antes, tío? ¡Ay! Vale A ver Esa caja ¡No! Es que nunca he hecho esto Yendo por ahí Entonces ¿Cómo consigo que se quede enganchado Haciendo el tornado? Este No lo sé No lo sé A ver ¡Ah! Vale, 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 vale ¿Qué? Bueno Ya tenía que venir Alguna parte chunga ¿No? Ya tocaba Vale, a ver Creo que puedes hacerlo Sin necesidad de Levantar el El dedo de la A ¿Vale? Si no lo levantas Haces el tornado En principio Otra vez ¿Otra vez? En principio No deja de De engancharse en la pared Vamos a probar A ver Si llego A ver A ver si llego ¡No! ¡Otra vez! ¡Hostia! No sé cómo lo he hecho Porque pensaba que moría Estaba prácticamente segura De que moría Vale, sí se queda enganchado ¡Me cago en Dios! No me lo puedo creer Vale Venga No problemo No problemo Esto está hecho Es que cuesta saber Dónde puto caes Es que cuesta Cuesta bastante Saber dónde caes Con esta perspectiva No ¿Cómo demonios? Él mismo cae ahí Porque quiere ¿Cómo puedo hacer para...? Voy a tener que saltar antes Entonces A ver Tiene que saltar antes Otro ¿Pero y ese? ¿Ese? Venga Dame un checkpoint Por favor Gracias Me da la máscara De nuevo Vale, a ver Ahí hay algo Espérate Ahí atrás Hay algo Interesante Además No ¡Qué perraco! Ah Tenía que agacharme Joder Vale Bueno Si lo repito Ya sé cómo tengo que hacerlo Agachándome No me da Y ahora me ha quitado la máscara ¿No? Ah, no Ah, claro Sí, ahora no tengo protección O sea Si muero ¿Y esto? Uf No mames ¿Cómo se fue hacia allá? ¿Pero qué pasó? ¿Qué demonios ha pasado ahí? Vale Da igual Mira Voy a hacer eso Así Eso es No sé qué pasó ahí A ver A ver A ver si me entero Esto Yo puedo saltar ¿Y aquí? Eso es lo que he intentado hacer antes Pero Guau, guau, guau Espérate Tengo miedo Espérate ¿Y eso cómo se hace? ¡Ay! Madre mía Vale Sí me ha dado Pero tenía Por suerte tenía Tenía la máscara Y me ha A ver A ver A ver Vale Dame mi checkpoint Ya por favor Lo necesito Vale Está aquí Está aquí Está aquí Bien 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 Fantástico ¡Ojo! ¿Y esto? Uh Me mato Me mato Vale Esto por aquí Vale Igual me muero Joder ¿Cómo? Madre mía Espera ¿Cómo le salto Ese pavo Desde aquí? No No sé cómo Guau Impresionante Impresionante No mames No otra vez Otra vez No Otra vez No What chaval Flipas Flipas Eh Me mato Me mato Pero What ¿Por qué hiciste eso? Joder Esta parte Me va a costar Me parece a mí Tiene toda la pinta De que es Jodidilla Vamos a ver Muy serio Rebalo a las zapatillas Uy va Venga Venga Vamos No No Vamos No ¿Quién es ese estúpido? ¿Quién es ese estúpido? ¿Cómo? ¿Cómo? Hostia He llegado Tú He llegado He llegado Gracias por el follow Saragi ¿Qué tal? Bienvenido Bienvenida He llegado Venga Otro más Otro Vaya No sé Cómo le Eh No salte Ok Vale Vale No sé Cómo le di A esos Pero ¿Por qué le doy? ¿Por qué? A ver si consigo ver Bien Pero tira Ah vale Vale Porque lo estoy haciendo muy pronto Se mantiene Solamente Un momento En esa posición Vale Entonces Tengo que hacerlo Así Y así Eso es Vale Ahora sí Y este que me va a disparar ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Por qué viene? Hay un checkpoint ahí Y otra vez Máscara No Bueno Da igual No pasa nada GG No pasa nada A ver Esto por aquí Esto por allá Hola Espérate Esto va a ser un poco complicado Aunque siempre podemos hacer así Así Estoy haciendo una prueba ¿Vale? Sí Vale Ok A ver Se me ocurre Podemos ir así 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 No Es muy complicado Y más con ese pavo ahí A ver Vamos a ver Cómo hacemos esto No 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 lo hace tan rápido No lo hace tan rápido Vale Entonces sí Que tengo que saltar ahí Por huevos Entonces Mierda Me ha dado ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Ahí? No llego A ver Y me da Mamonazo Vale Y tenemos otro que nos dispara Este va a estar complicado Hola Ya estoy Desde la netbook No me No me recuerdo No recuerdo Cómo se usaba esto Qué bien Ana No Hostia Qué liada Uy va El nitro Buah Espérate Uf Aquí me dispara Todo cristo ¿Qué pasa? Aquí me dispara Todo cristo Buah Esto es demasiado Buah Estás flipando ¿No? Aquí ¿Pero qué es esto? Guau Guau Ya está Ya está Ya está Ya está Madre mía Qué locura Qué locurote Chulísimo Está este nivel Cada vez me sorprende más Con los niveles De verdad Me parece una pasada No Que he cambiado esta Twitch Hay demasiadas cosas Ayuda Sí Desde el PC Es muy diferente Madre mía Cómo viene tanta gente A ver Tantos bichos Salgarmelos a todos A ver Qué pasa Ahora vamos para abajo No tenemos checkpoint aquí ¿En serio? Uf Uf No tenemos checkpoint aquí Oh no 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 mames No mames Ah Que es el final No Es el final Hay que repetir todo esto Tío Cómo sonar Hola Izuna ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Joder Vale, vale Pues nada Venga Paso de esos bichos Me voy Venga A ver Es complicado Es complicado No veo lo que hay ahí Creo que es por abajo Por donde hay que ir Pero no estoy nada segura No lo veo bien No lo veo bien A ver No lo veo bien El último Tío Yo creo que es por abajo Venga Vamos a probar de nuevo A ver si lo consigo Arriba Vale Es que es súper justo Vale, vale Llegamos 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 Ok Bien, bien, bien Bien Chulísimo Me ha gustado muchísimo Este nivel 22 veces hemos caído Pero ha estado muy guay Yo este lo pillaré Cuando esté más barato Va Bebo Está genial Píllatelo cuando puedas Está genial Chulísimo Gigi Acabas de salir de clase online De hoy ¿Y qué tal ha ido? Hizo una Está genial Bebo Cuando puedas Cuando lo veas más barato O lo que sea Píllatelo Porque es muy 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 divertido Muy divertido La verdad es que se lo han currado La vista de moderadores Es muy grande Y tiene muchas cosas Esto es un Nuevo mundo Necesitaré un mouse Sí Eso seguro Sí Porque si no Con el El táctil este Del Del portátil Wow Muy costoso Vale Esta es una de A cintas de salto del pasado Nada Esto es para jugar con Con neocórtex ¿No? Vamos a irnos a esta De polizón Vámonos ¿Tú cómo estás jefa? Bien Bastante bien Parece que vamos bien Para el generador De grietas Pero tardaríamos menos en ¿Vamos a llevar a Tauna? ¿Vamos a llevar a Tauna? Es difícil manejarlo Y no sé Y no me funciona Lo que sería La ruida del mouse Ah ya Sí A ver Si puedes Píllate Píllate un mouse Muchísimo mejor A ver ¿Qué ha pasado con mi cara? Uy ¿Hay esto? Uy va Uy va Ok A ver Aquí no hay nada Vamos a ver Esto cómo es Uy Saltar ahí es un poco Peligrosillo No No saltaste ¿Por qué? No sé por qué No salto al otro lado Oh Qué bien Ok Muertes absurdas No Que no falten Las muertes absurdas Creo que salto Un poco tarde Demorésemos salto antes No me Quiero quemar Mira mi amigo Bien No puede ser No puede ser No puede ser Vale a ver Ya voy a intentar saltarle una vez Y ya Así Creo que es mucho mejor ¿Qué es eso? ¿Qué putas es eso? Ah ¿Qué? ¿Qué? No 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 pillo No pillo No No entiendo Que había que hacer ahí No lo entiendo No entiendo Que hay que hacer ahí A ver Crash ¿Por qué te caes? Me mato No sé 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 Pues nada Siete bajas Llevamos aquí Siete bajitas Por favor No hagas eso Vamos a ver Que no entiendo No entiendo Que hay que hacer ahí No lo entiendo Ah Vale Vale Ok Hay que pillar la máscara Vale 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 A ver Ok No Vale Bien No salté Sin querer Bueno aquí voy a morir Tropecientas veces Pero que haces tío A veces le das al 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 coso este Y se cae Y otras veces No No entiendo Es un poco raro A ver si le doy ¿Por qué te caes? No tienes que caerte Crash Si antes no te caías ¿Por qué ahora te caes? ¿No lo ves? ¿Pero por qué? No me lo creo No me lo puto creo No me lo creo ¿Por qué pasa esto ahora? Es ridículo Es completamente ridículo Lo que está pasando Pero Me parto los cojones ¿Qué le pasa? Estoy haciendo exactamente Lo mismo que antes Vale Pues genial Me encanta A ver No Me cago en la puta Pero como demonios Se me ha caído Para abajo Si le he dado Para que fuera Hacia arriba Yo qué coño sé Menos mal Que podemos morir Todas las veces Que nos dé la gana Si no estábamos Jodidos Me cago en todo ¿Qué es esto? Ah Madre mía Tengo miedo ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Vale He pillado algo Que no se ve Ah Era Me lo daba Durante un rato ¿Era invencible o qué? Es que no lo sé No sé lo que hace Esa máscara Parece que eras invencible ¿No? Durante un rato Puede ser Un lol Qué mal rollo Joder Cómo me he matado Tío Por favor Que quería romper Esa caja Pero Eh Hola No, no Me tengo que agachar Vale Ok Bien Vale Pero si quiero pillar Esta caja Igual no es muy fácil No mames Pues no No es fácil No es fácil Vale Acabo de cagarla Pero bien cagada O sea Ahora como salgo de aquí Hola Hola Ah Que vuelve Vale Crash ya está cansado Cansado Crash ya está cansado Iba a decir Tengo un intel Ata Dos gays de ram Venga A ver Vamos a ver No Otra vez Otra vez Otra vez Pero ¿Cómo? ¿Qué me mató? No sé ¿Qué me mató ahí? Ah Ahí sí que sé Lo que me mató Ay Dios mío ¿Y ahora? Ah No Ah Vale 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 Máscara De nuevo Y checkpoint Nice Ah No 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 Vale 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 Joder Es que cuesta Pensar en ¿Qué coño estás haciendo? A ver Un segundo Esto No me da ¿No? ¿Y por qué está así? Ah No Ah Joder ¿Qué es esta mierda? Vale Vale Hostia Pensaba que moría Tío Ah Mira Aquí hay un bonus Hostia Hace un montón Que no entro A ninguna de estas Hola Jimmy ¿Qué tal? Una gente Me voy que no puedo más del sueño No dormí casi nada Venga Delfina Gracias por pasarte Nos vemos otro día ¿Y esto? ¿Qué está pasando aquí? Que no veo ¿Qué? ¿Cómo? Adiós No, no Quiero entrar Quiero entrar Quiero probar Por lo menos A ver cómo es Vale Tienes que darle Al símbolo este Pero primero Tenemos que hacer es flotar Doble salto Crash De verdad Quiero el doble salto No me times Dame mi doble salto Por favor Vamos a ver Tengo que volver Y ahora Lo vengo aquí ¿En serio? Y ese nitro Como ¿Qué? No, no ¿Cómo demonios Se hace eso? Vale Es que no entiendo ¿Y qué hago con el otro? Eh Morir Vale Este lo voy a dejar Lo voy a dejar Lo veo bastante complicado Prefiero avanzar En la historia Y ya está ¿Esta peña? Ah Que tengo Tengo esta Esta máscara Ahora Ok ¿Me he matado? ¿Me la he quitado? ¿Qué he hecho? Ah Que ahora quedan esta Vale Hostia ¿Qué? Tengo miedo Vale Ah Pero ahí hay algo Que Ah Es que es por aquí Por donde tengo que ir ¿No? Claro Es por aquí Y luego Por aquí Vienes por aquí No sé si es así Pero Sí ¿No? Sí Vale Ahí estamos Vale Y hemos llegado a Con este puedes planear Sí Bueno Con este no Me la han quitado Pero sí Creo que es lo que me van a dar ahora Sí Mira Es esta Que se lleva súper mal Es muy complicada De Tienes doble salto Y Pero es muy difícil de Joder Es que voy a morir ¿Ves? Es muy difícil de De manejar Ahí va Que me he quemado A ver Entonces No voy a llegar Me mato Madre mía 24 muertes Tenemos ya A ver Saltamos desde aquí Una vez más Y Llegamos Nos cargamos A todos estos Cuidado con este No Ya está Pues ya estaría Ya terminé todas mis tareas Así que aprovecho Para ver a la jefaza Hola Jaime ¿Qué tal? 25 25 veces Hemos muerto Madre mía Mañana también Llegaré a esta hora No Mañana no hay streaming ¿Vale? El miércoles Sí Los martes No tenemos streaming Tienes las prácticas Por la tarde No te preocupes Mañana no estamos por aquí Vale Vamos a la siguiente Sí Crash Aterrizado A ver Esta que tal ¿Cómo has estado jefa? ¿Cómo te trata la live? Hombre Pues sinceramente No demasiado bien Pero yo siempre con optimismo Y con ganas Hostia ¿Cómo resbala esto? ¿No? ¿Cómo te pasas? Esto resbala mucho Es como el hielo Eh ¿Qué hace ese pavo? No me comas Soy buena gente Me cago en todo ¿Por qué salen tantos? Ah Déjame Otro A ver Esto resbala Esto resbala Cuidado Ojo Pero que bien ¿Dónde voy? A ver ¿Cómo? ¿Cómo demonios? ¿Cómo demonios? ¿Cómo demonios? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah Tengo miedo Qué asco Vale Qué asco Qué puto Asco ¿Qué? ¿Qué? ¿No llegué? No No llegué Esto no me gusta Amigos Esto es muy resbaladizo No me gusta A ver Si vengo por aquí No me da ¿No? Hay que hacer pruebas Si vengo por aquí Creo que no me da Pero este sí que me da A ver A ver Ah Qué asco Dan esas cosas Tío Y esto resbala A pu Por pa ¿Qué pasa? Es Es que es Mi deseo verte Todos los días Ay Qué bien Jimmy No sabes Cuánto me alegra Eso Y a mí me alegra Muchísimo Que estés por aquí Todos los días De verdad No te lo imaginas ¡Que me quemo el culo! A ver Cuidadín con ese TNT Ese Me quemo Hostia Esto resbala mucho Amigos Miren esto He llegado He llegado Checkpoint Toma ya Toma ya Amigo Y ese Ay Qué bonita Mira qué majo Uy va Hostia Qué gracioso ¿No? Me gusta Pero Tengo miedo Es como muy resbaladizo Pero es Pupurpa Qué chuli Ey Podría haber saltado ahí Uy va No me comas Y eso Porque explotifas Y yo no he hecho nada A Pupurpa Ah no Pensaba que era una Pupurpa De estas Pero no Salta Ojo Pero qué es esto No Tengo miedo Llego Creo que llego Llego al checkpoint Toma ya Ole Ole Qué bonito Ole Ole Bueno esas estrellas Que hay en el suelo Espachurradas No son trigo limpio Por fin Plegando ya Qué ganas Ya te vas Conan Ya has terminado Qué bien Eh hola A ver Pueden salir más Bichos A la vez Digo No sé Me voy a resbalar Muy mucho Mirad esto Vale Me he pillado en una caja Pero da igual Estoy aquí No Qué bien Uy mira Me voy a ver el bonus este A ver qué tal está Si lo veo muy jodido No lo hago Me lo dejo para otro día A ver Nos dan la caja Del revés La caja Del revés Mira eso Mirad eso Porque resulta que en esa caja Hay un bicho En cada una de las cajas Que nos quiere Morder Ah no No era un bicho Era Era un Esto Un ojete De esos que tira fuego Ok Vale Entonces lo que está haciendo la caja Es que no Salga el fuego Vale Y ahora ya hay fuego Entonces Apupurpa Esto me da un poco De miedo Ah ¿Qué es eso? Necesito probarla otra vez Necesito probarla otra vez A ver Entonces Quiero decir Que esto es La nada Con lo cual Si paso por aquí Tengo que venir aquí Que me resbalo Pallo Pero no puedo pasar Ay Que gracioso eres Que gracioso Pero bueno Es a Yoshi 16 meses guay Muchas gracias Yoshi Por esos 16 mesazos Aquí suscrita Con tu prime Un besote enorme Y te lo agradezco En el alma Que apoyes el canal Te voy a mandar Un cofresillo ¿Vale? A ver Yoshi Ahí está Gracias por el follow Day Pmc ¿Qué tal? Bienvenido ¿Qué tal? Yoshi ¿Cómo estás? Voy a probarla otra vez Esto A ver Y si no ya Continúo ¿Vale? Con la historia Y ya está Me lo dejo Para otro momento Vamos a ver No me queda muy claro Cómo hacer Esa parte No sé si es que Me mata Vale Lo voy a dejar Lo voy a dejar Ya lo haré en otro momento Vamos a hacer esto Ah que te matas Ok ¿Y entonces? Me parto Me parto Me parto Me parto Es que no No puedo No puedo saltar ahí Si está ese nitro Con lo cual No A ver Tengo que llegar Justamente Delante del nitro Quedarme ahí Vale Y ahora doble salto Que doble salto No me deja hacer doble Hola señores ¿Qué está pasando aquí? No entiendo nada No me deja pasar Pero ¿Qué pasa? Hay una pared invisible Que no me deja pasar Pero What the fuck ¿Qué me estás Puto contando? No entiendo nada No sé No sé No sé qué estaba pasando ahí No, no, no No lo he entendido muy bien La verdad No lo he entendido nada bien Pero bueno Vale, a ver Boing Boing No sé No sé quién putas No sé quién putas Me ha matado ahí ¿Vale? Porque no se veía No se veía nada No se veía nada Me parece increíble Lo que me ha pasado ahí No Vale Me parece increíble Lo que me ha pasado ahí ¿Quién me ha matado ahí? Vamos a ver Intento saltar una vez Y me largo ¿Vale? Porque hay algo que me Que me mata ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué haces? Ahí hay un ojete De esos malos, ¿eh? ¡Uy! El checkpoint Qué bonito eres Qué bonito eres A ver Otra vez Hostia, qué difícil Se hace esto, ¿eh? Se hace súper complicado A ver Y encima resbala, ¿eh? Para más Inri Vale, a ver Saltamos Nos ponemos aquí El nitro Ese es un mamonazo Porque es que te resbalas Tú Es que no puede ser No puede ser Espérate que no lo veo No estoy en el sitio ¿Ahora ahí? A ver ¿Ese bicho qué hace? ¿Lo puedo matar? ¡Adiós! Pero vamos a ver Crash Por favor Me parto Qué gracioso es Qué gracioso es Qué gracioso es A ver El nitro ¡Ay! ¿En serio? Vamos Vamos a ver Es que esto Guau Es que no Es que no os imaginé Lo que resbala esto Qué pasote Qué pasote Entonces Sí Tengo que Saltar Hasta allá Pero luego Cuidadín con el nitro Es que tengo que volver atrás Si no Me 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 jode viva Me jode viva A ver A ver A ver esta parte Dejamos que salga el fuego Vamos atrás Y aquí hay algo Es que no sé Qué pasa aquí A ver ¿Yo a ese bicho Me lo puedo cargar? Pregunta Creo que sí ¿No? O no Es que igual No puedo No puedo ¡Ay! Joder Otra vez Qué bien Venga Otra vez Venga ¿Habrá una tercera? No te caiga Vaya Qué bien Me ha quitado Me ha quitado vida Cuidado con el nitro Cuidado Cuidado A ver A ver Ese bicho No se puede matar Con lo cual Vamos a tener que saltar por encima No sé cómo No sé cómo No sé cómo Hay que saltar por arriba Me cago en todo Lo que se menea Venga Venga No Lo hice antes de tiempo Ay Dios A ver Una Dos Cuidado El nitro No Cuidado Joder No sé cómo Cómo voy a hacer A ese pavo No sé cómo hacerlo A ver No sé cómo hacerlo Ah, vale ¿En serio? What? Uf, 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 uf No Coño No Otra vez Otra puta vez Tío No Esta es bastante estresante Tío Ya creo que me voy a dejar hasta Las Boompas Tío Que le den por saco Esta es Demasiado Estresante Esta parte Cada Cada Zona nueva Que te encuentras En este trayecto O sea Antes de llegar A un checkpoint Es Es una Es una troleada Más Claro Entonces así A ver Esto Cómo lo he hecho Porque No sé Antes Por qué Lo maté No lo sé No lo entiendo Si no entiendo Por qué Lo maté No voy a poder Hacerlo Igual No lo entiendo No lo puto entiendo ¿Y esto qué hace? No sé Qué activa Eso Vamos a ver Lo que hice fue Vale Antes lo maté Pero Esto Vale He llegado Y el checkpoint Está ahí delante Por favor Dámelo Gracias Ay mira otra vez Qué majo es Qué mono Venga Carrerita Epa Hostia No Qué Mierda A ver No podemos rozarlo A este Por lo que veo Vale Opa Me caí Hola Rainbow Dash Qué tal Cómo estás La verdad es que no sé cómo llegar hasta allá No tengo ni idea No tengo ni idea cómo se llega hasta allá Pilla eso Pilla eso Esta es muy difícil No Es muy difícil pillar esa Tienes que ir por otro lado De hecho Tienes que ir por otro lado Si no No la pillas No Pero por qué No gira Es que no gira Va Totalmente recto Y solamente Se Se tuerce un poco Voy a pasar de pillar eso Y ya está Pasando Y ahí no sé cómo se llega No soy capaz de llegar ahí Pillo esto Y me piro Y ya está Que le den a la caja esa La he cagado Uy va No me he caído de milagro Chaval De milagro no me caí Vale Ya está el checkpoint ahí Ok Ah y seguimos con este No Norl Socorro Venga Venga otra vez Saltitos Las cajas Paso de ellas Voy a pillar estas Y checkpoint de nuevo Y volando hoy Y Cajita ahí Que me dio Bueno teníamos checkpoint ahí atrás No pasa nada Pero What Hola Ah que está Vale Que me fui sin el Bichin este Vale ok Ojo me viene Oh vaya Ha girado Que mamón Venía por la izquierda Gracias por el follow No te he podido ver Perdóname Perdóname Pero es que Tengo que estar Concentrada Un segundito Y supongo que Ese host Es de Mi chico A que si Mira por aquí Podemos saltar Buah flipas Esta parte Está muy guay Pero Ojo Ojo que Esto resbala Cuidadín Esto quema Madre mía Que locura No Me come El hijo De fruta A ver Otra vez Venía por la Derecha Vamos a ver Saltamos A ver Esa flor Ese ojete Ese ojete Tenemos Yo creo que Esquivarlo A ver No se como esquivarlo Sinceramente Porque creo que sale A ver O saltarlo Si vale Y llegamos Oh yeah Bueno Nos hemos dejado 400 cajas Bueno Me voy un momento Para acabar de cerrar Muy bien Conan Venga Nos vemos Si vuelves luego Gracias por el hosting Kari Y gracias por el Follow a Elenita Kawaii Que tal Bienvenida Bueno pues Hemos muerto 24 veces Wow Están habiendo Algunos niveles Que estamos muriendo Mogollón Más de 20 veces Vale Continuamos Esta debe ser la última De esta zona Agujero espacial Esto es un jefe Esto es un boss A ver Que tal De esta zona ¿Qué sucede, heroína? ¿No has podido tu soltar? ¡Suéltala! La última vez que acabé con sus amigos, gritaba que daba gusto. Maravilloso. ¡No! Vamos a jugar un poco. Os daré algo de ventaja. A ver de lo que sois capaces en equipo. ¿En equipo? ¿Vamos a pelear en equipo? A ver esto. Hola, Andrés. ¿Qué pasa? Vale, no. Vamos con Crash. ¿Esto es...? ¡Oh, vaya! ¡Oh, qué bien! A ver. Suceso de dimensiones terribles. ¿Qué es esto, tío? ¡Ah! Va, no. Veo fatal con este... A ver. Bueno, en principio no tengo ni que saltar. No, ahora sí. Ahora tengo que bajar. Bueno, es solo ir pillando. En principio no hay nada así... ¡Oh! Le he cagado. Le he cagado. Vale. Si hay, sí me he perdido. Las últimas no las he pillado. Me cuesta mucho ver así. Distinguir cuál está para pillar y cuál no. Mira, si están abajo, tío. No las veo. No, no las veo, tío. No las veo con tanto... Con tanta luz y destello y demás. Muy difícil verla. Hola, Dauti. ¿Qué tal? Hostia. No puede ser. Ah, no puede ser. No puede ser con lo que me cuesta manejar... A este bicho. ¡Ah! ¡Que lo...! ¡Muy bien, amiga! ¡Qué grande! Esto va a ser muy gracioso, amigos. Esto va a ser realmente gracioso. ¿Pero llego hasta allí? Debería poder llegar hasta allí, ¿no? Madre mía, esto no se acaba. ¿Ahora qué me das? ¡Ah! Vale, gracias. Me gusta mucho. Me gusta muchísimo. ¡Me mato! ¡Hostia! ¡Ah! ¡En serio! ¡Ay, no! ¡Repetirlo todo! ¡Ah, no! Desde aquí. Gracias, gracias. Eso sí que es un alivio para mí. ¡Ah! ¡Que no llego! Menos mal que hay algunas que siguen yendo más lentas. ¡No! ¡Hija de...! No me lo puedo creer. ¡Cómo me han engañado! ¡Cómo me han engañado! No me he dejado usarlo a veces, tío. ¡Eh! ¡Pero qué! ¿Qué? No entiendo. A veces no entiendo lo que pasa. No. Me he ido a la verga. Me fui a la verga. Me tengo que retirar. Nos vemos el miércoles. Venga, Ana. Que vaya bien. Hola, Kani. No llego. No. No llego. No llego. No llego. Nah. Qué va. Gracias por el follow, Pancho. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué? Sí, pero es el jueves, ¿no? El día 8 ponía que estaba en play ya. Sí, creo que el fin de semana me dispara todo. Venga, Kari. Que vaya bien. No me da... Pero... No me da tiempo. No me da tiempo. Hay algunas que van súper rápido. Las que pasan muy rápido es imposible. La verdad es que debería intentar quedarme en las que no se mueven, claro. ¡No! ¡Hostia! De esto. ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡No, tío! Había llegado ya. Había llegado ya. Había llegado ya. No me lo puedo creer. No, no llego. Ya no llego. A ver. Hay una ahí que no se mueve, pero las demás sí, ¿no? No me deja, tío. Voy a quedar en esta. No se mueve. No. Es que me la va a romper, ¿sabes? Eso es lo malo. No. Me la juego porque soy gilipollas. Pero, ¿por qué hago eso? Me tendría que haber quedado en esa. No funciona. No funciona. No funciona. Tiene un cooldown de mierda y no se puede usar, tío. Cuando una pieza va muy rápido, la verdad es que es mejor que no hagas nada. Me monto en esta. Esta va muy rápido. Esta va muy rápido. No, no puedo hacerlo ahí. Hostia. Vale, no sé. No me digas qué coño ha pasado aquí. No veo. No veo. No veo. Un segundo, chicos. Suscripción bien merecida. Un segundico. ¡No! Pero, 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 ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Un segundico. Un segundico. Un segundico. Esta se mueve poco, ¿no? Vale. Igual me la estoy jugando. Vamos, 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 he llegado, he llegado, he llegado. Un segundo, un segundo, chicuelos. Un segundo, un segundo. Vale. Ah, qué bien. Qué alivio. Muchísimas gracias por esa suscripción, Anetillo. Dos meses y sacos ya. Dos meses y sacos que estás aquí suscrito con tu Prime. Muchísimas gracias. Un besote enorme. Y te lo agradezco en el alma, de verdad. Gracias por el apoyo. Oye, ¿quieres un cofre de Streamluts? Te voy a buscar a ver si estás por ahí. A ver. No. Aquí estás. Te paso un cofre, ¿vale? De Streamluts. Mucha suerte. Vale, chicos, seguimos. Perdonad. Es que tengo que estar súper concentrada en esto, si no. ¿Qué? Ahí va. ¿Y esto? ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué risas! Mira qué risas. Esto es súper gracioso. Esto es súper, súper gracioso de la vida. ¿Qué pasa? ¡Qué hace! ¿Qué hace? ¡Qué hace! Estás de coña, ¿no? ¡Ah! ¡No! No me jodas ¿Qué es esto? ¡No! ¡No me da tiempo! ¡No! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, qué locurote, chaval! Ah, pero empiezo desde aquí Vale, 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 ok Menos mal, digo, como no haya checkpoint Después de todo lo que he hecho Me va a dar un yuyu Me va a dar un shushu ¡No hagas eso! Ahora sí Agáchate ¡Apaga! ¡Ah! ¡Mierda! Hostia, tienes que tener unos reflejos increíbles, eh Con este juego Ah, vale Vamos a ver Vale ¡Ojo! Ahora para el otro lado Vale, hemos hecho ya un poquito de daño A ver que nos... ¡Uf! ¡No! A ver ¡Ah, mierda! ¡Ah, joder! Tengo que saltar antes Máxima concentración, hombre Aquí necesitas estar súper concentrado Ya te digo que es súper importante Eh... Tienes que... Hostia, que estás abajo, tío Ah, lo estoy liando Tienes que te... ¡Buah! Me mata ¡Buah! ¡No! ¡Abajo! ¡Buah! ¡Qué difícil, tío! ¡Qué súper difícil! Gracias por el follow Orag... Ogaru, ¿qué tal? ¡Uy! Me matan ¡Me matan! ¡Me matan, güey! Y otra Esta no tendría que haberla tirado Si hubiese salido antes ¿Tienes hambre? Dauti, pues come Voy a comer algo Si me acordase Eh... Concretamente ¿De dónde? ¿Dónde? ¡No! ¿De dónde sale cada una? A ver No Esta es abajo Ah, joder Ay, se ven al fondo De hecho, eh Bueno, no se ve muy bien Dónde andan No se ve muy bien Salte antes de tiempo Ah, llego tarde, tío Vale ¡Logrete! Twin Sanity Derrota a los doctores En Tropy Pues ya estaríamos Muchas gracias por ese follow Andrés ¿Qué tal? Bienvenido ¡Lo conseguimos! Sí, en equipo GG ¿Qué sucede? ¿Eres incapaz de completar La más sencilla de las tareas? Por suerte Ya no necesito Tu Bofones Ayuda Y ahora A cerrar esos agujeros Sí Bien jugado Muchas gracias Muchas gracias Y creo Bien, ¿cuánto de tiempo? Andrés ¿Me conoces? ¿Me conoces de YouTube? ¿O qué? Cuéntame Pero Me gustaría Volver a casa Claro Todo está en orden Pero Y te llevaremos Donde quieras Después De un descansito Pero esto no se ha acabado ¿No? Puedo llevaros A la capital culinaria De este universo ¡Mmm! Esto no será el final ¿No? ¿Te acuerdas de mí? Vine muchas veces A Twitch Pues Andrés No lo sé Bien Ha venido mucha gente Por aquí No me acuerdo La verdad ¿Venías con este Nick o con otro? Queda la parte final ¿No? Tú te lo has visto Ya, Bebo Esa calavera Flotando me suena De algún sitio Eh Queda el otro mundo más El mundo final ¿Es este o qué? ¿Cuánto llevamos? No sé si dejarlo aquí ¿O qué? ¿Qué hora es? Son casi las nueve No sé si dejarlo aquí Ya para el próximo día Dices Bebo que solamente Queda un mundo ¿No? Es que empezarlo Y dejarlo a medias No me gustaría No creo que lo pueda terminar Estoy un poco mareadilla Ya No, dale No Quiero saber Si es el último Mundo Tenía otro Nick Pero me hice muchas cuentas Porque de mucho tiempo Sin entrar Me olvidé entrar Ah, vale Pues es que no No lo recuerdo Andrés Lo siento Otro día Sí Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Lo dejamos aquí Si queda un mundo Nos lo pasamos El próximo día Y ya está Y ya finalizamos ¿Vale? Venga Pues me despido De la gente de YouTube Un saludito Y un besote ¿Vale?